hola gente cómo está cómo me les va bienvenidos a su canal cripto júpiter ya me encuentro un poco mejor de vos estamos por acá trayéndole un vídeo de actualización viendo cómo ha sido el día de hoy una completa locura bitcoin llegó a los 26 mil 335 hasta teniendo un retroceso era viable era factible que tuviese un retroceso lo que tuvo en estos últimos días fue una salvajada una salvajada totalmente antes de seguir les recordamos que pasen por nuestro canal se suscriban le den un like a la campanita si el algoritmo de youtube se encarga de compartir lo que es este vídeo el día de hoy estamos viendo un bitcoin que llegó a los 26.000 muchas personas me escribieron personas que me conocen estuvimos hablando a una le respondí casi dos horas después estaba con unos temas personales y el tema era que hago compro no compro el precio se me está yendo edward está 26.300 rompió el máximo anterior bueno punto importante vamos a ver la gráfica así la compartimos acá está y hasta el interior vamos a bitcoin bitcoin punto importante muchas personas me llamaron cuando estaba bitcoin acá arriba rompiendo los 26 porque rompió y rompió con fuerza aquí podemos ver el volumen que tuvo cuando se vio ese movimiento ahora que es lo importante acá si nos fijamos mantuvo la estructura viene manteniendo la estructura de la parte superior si vemos el gráfico en diario vemos que está dejando una mecha de absorción importante por la parte de arriba que es lo positivo de esto bueno si vemos el rsi todavía le queda tiempo de su vida si vemos el macd y todavía le queda tiempo de su vida tiene fuerza no creo que este valle no creo igual quedan dos horas casi tres para que cierre la vela y me está preocupando como viene la vela no creo que este valle sea más chico que éste no lo creo no lo creo en realidad no lo creo pero con bitcoin uno no puede creer simplemente pasa lo que tenga que pasar punto importante la dominancia dominancia de bitcoin vamos a ver en gráfico diario este movimiento lo tuvo hoy fue una guasada lo viene teniendo desde el sábado rompió hacia arriba con fuerza mucho mucho capital se dirigió hacia bitcoin por eso lo estamos diciendo la dominancia de bitcoin creció por la cantidad de liquidez que le entró el fin de semana debido a los problemas bancarios debido a la compra que hizo también el cio de vainas así que fueron muchos factores mucho flujo de liquidez que entró durante el fin de semana si lo vemos en cuatro horas bueno fijémonos que se nos está volteando por eso cuando fue este punto acá donde dejó la mechita de absorción en ese momento el dinero se está dirigiendo hacia la sal con alguna sal con llegaron a pompear un 5 o 6 por ciento ahora por lo que vemos la están perdiendo completamente ok en el caso de icp acá yo entré en un short fíjense porque entré en short acá vi que estaba llegando a esta parte de acá que fue donde rompió hacia abajo la anterior caída y más allá de eso no tuvo ningún nivel de soporte en la caída que había hecho previamente máxima así que tomé como referencia esta de acá yo ya estoy protegido en el short este que estoy haciendo bitcoin no lo sorteo no lo sorteo para nada no me canso de decirlo pero bueno por ahora vamos con esa operación punto importante donde se puede dirigir bitcoin a pesar que está cayendo con fuerza gente yo les voy a ser sinceros la segunda vez que grabó el vídeo la primera vez que grabé no me di cuenta que el micrófono estaba apagado en el primer vídeo le está diciendo los posibles puntos donde bitcoin se iba a detener con el fibonacci y bueno me tocó volver a regrabar porque ya cuando estaba en la parte última miro la pantalla el monitor y me di cuenta que el micrófono estaba apagado durante más o menos unos 15 minutos para que tengan idea lo importante retroceso de bitcoin nos encontramos en el primer punto de soporte importante el 0 38 de fibonacci está en los 24 mil 82 aproximadamente si bitcoin pierde ese nivel lo más seguro es que vayamos a visitar el 0 6 18 por el orden de los 22 mil 681 aproximadamente tomando en cuenta que dos cosas que ya se nos está hablando acá el indicador del macd y el rsi ya me está mostrando direccionalidad bajista tiene espacio y tiene tiempo ahora porque yo creo que podría llegar entre lo que es el 0 5 a los 23 mil 300 y en los 22 mil 600 con el 0 6 18 y es que según la estrategia que nosotros seguimos es que la ema de 55 para cuando si no pasa una catástrofe el precio subiera en este momento de pique más o menos va a estar por ahí cuando el precio sigue cae armónicamente la va a tocar la ema de 55 que le serviría como soporte tomando en cuenta el retroceso de fibonacci en 0 6 18 para buscar otro impulso al alza y tratar de romper lo que es extracto esta estructura del canal que se ha venido formando ok eso quiere decir que me meto en lo que decimos cuando llegue ese punto no no porque no sabemos con qué fuerza va a llegar la ventaja que tenemos es el gráfico diario por ahora ventaja que tenemos el gráfico diario que tenemos direccionalidad y fuerza que es lo más importante a pesar vamos a sacar esto de acá de la mechita de extorsión que trabajando por la parte superior si vemos lo que es y tirón y tirón está haciendo exactamente lo mismo que bitcoin gráfico diario está dejando la misma mecha de extorsión por la parte superior pero el gráfico de cuatro horas que es donde a mí me interesa ver y tirón y fíjense las dos velas de volumen que tuvimos cuando y tirón hizo los mechazos se sabe que el cío de vainas inyectó la liquidez de los mil millones o el millón de dólares en tres monedas bnb obviamente su moneda la va a cuidar la va a proteger es su su niño mimado no le va a dejar que nada le suceda y tirón y por supuesto bitcoin fueron las monedas que más pompearon y si lo vemos está en este precio acá el domingo 23 a las 16 horas cuando se supo que ya ahí va a haber una reunión de la fed para salvar lo que son los bancos la historia que ya hablamos y bueno una vez que se dio la liquidez si vemos esta barra acá lunes 13 de marzo 12 del mediodía ya los bancos en europa estaban abriendo a pesar de que vimos los resultados de los bancos en europa que se estaban cayendo empezó a salir liquidez hacia los exchange de criptomonedas buscando resguardarse si no puedo comprar oro que es lo más rápido listo me voy a las cripto que es lo más fácil para comprar y luego a las 12 cuando ya estaban empezando a aperturar de cierta manera lo que era el mercado americano tiró el segundo impulso ahora estamos teniendo un retroceso lo ideal para ethereum para mí va a llegar al 0 6 18 un poquito más arriba hay que ver cómo viene bitcoin le sigue quedando tiempo le sigue quedando espacio para caer fijémonos que algunas algo y que estaban con un 5 o 6 por ciento como xrp que están teniendo retrocesos considerables desde que tocó su máximo hace rato a lo que va ahora de caída ya cayó un 4 o 5 por ciento el tema de las al coin y tienen que prestarle atención es que a diferencia de bitcoin la bitcoin llegó a romper su máximo anterior la salco y no pudieron hacerlo no lo pudieron hacer y si vemos y tirión ahí ahí con un toquecito nada más y si capaz yo busco bnb si yo busco bnb de seguro hizo lo mismo porque lo abriga bnb no lo hizo no llegó a romper el máximo anterior no llegó a hacerlo a eso eso es lo que yo quería decir las al coin no llegaron a romper el máximo anterior o sea fijémonos acá el total 2 que incluye y tirión o sea si el total 2 no hubiese incluido ni siquiera y tirión nos hicimos quedado por acá donde quedaron todas las cripto así que lo que fue bitcoin y tirión fueron las únicas que pudieron romper su máximo anterior y ahora estamos teniendo un retroceso importante tiene tiempo tiene espacio tiene direccionalidad tomémoslo con calma estas dos velas de acá verdes fueron muy importantes para la subida del precio por ahora esta roja viene cayendo con fuerza o cayó con fuerza porque ya abrió la otra la otra vela de las 20 horas donde estoy yo capaz puede ser similar no sabemos viste con las criptos no se sabe antes de irme les voy a pasar a mostrar algo esto más que todo por la cantidad de mensajes que de conocidos más que todo de conocido porque yo fíjense que en el en los vídeos de youtube casi no me dejan comentarios muchas personas me conocen personalmente conocidos conocidos y amigos no gente del canal y me hicieron estas preguntas es momento de entrar compro ya rompió los 25 se va a ir a los 30 compro que hago y estaba haciendo unas cosas hoy en la tarde y medio para hacer esto que estoy mostrando en pantalla reglas del trader es algo es algo que hice de manera básica sencilla pero para traerlos para mostrarlo fíjense que reglas del trading lo puse chiquito porque es lo que menos me importa me importa es más lo que está abajo número uno no perseguir el precio si ustedes ven que la vela va fuerte como trompada y se va se va a chau se fue a mí se me fueron los dos long del día de hoy no entra ninguno primero porque uno no estaba a tiempo no estaba ni siquiera pendiente del teléfono cuando fueron los datos del los datos indicadores de eeuu en ese momento yo estaba con mi hija caminando se me olvidó ya sabía que los iban a dar 10 tengo 15 a 20 minutos o cuando llego a casa y voy a agarrar el teléfono tenían 5 10 minutos de haberlos dado el precio está allá por los aires listo se me fue que voy a hacer entonces gente primero no persigan el precio no persigan el precio si ven que la vela se fue tanto para arriba como para abajo y se quieren meter de golpe no se inventan no tiene sentido la regla número dos no olvidar la regla número uno eso lo aprendí de warren waffen lo tiene en su libro de reglas para él la regla número uno es no vender en pérdida no perder dinero la número dos es no olvidar la regla número uno me gusta mucho esa esa regla por eso la tomé en cuenta para aquellos que les gusta operar futuros bueno es lo que yo hago y por eso lo puse en rojo dos o tres no más por ahí una que otra vez le me fui a 10 pero era algo que yo ya venía viendo y sabía lo que lo que iba a pasar o sea que lo venía estudiando mucho lo traía muy estudiado muy estudiado y sabía por dónde iban los tiros normalmente dos o tres no más porque dos o tres nada más para poder controlar mi gestión de riesgo fácil los long donde abro un lón eduardo entré en lón y donde el carajo entraste en lón no acá no se te vino el precio en contra te sacó te quemó la cuenta los long se abren en la parte del soporte de la estructura no por debajo por debajo estás debajo de la resistencia no puedes abrir un long y cuando rompe tampoco abres el long tienes que esperar que rompa apoye te de tiempo de que no cae y ahí si le metes el long en el caso del short pasa lo contrario si estás debajo de la resistencia o si estás sobre el soporte si estás sobre el soporte no se recomienda abrir el long el short porque porque está sobre un soporte caso contrario que el precio caiga rebote te confirme debajo del soporte que ahora es resistencia y ahí haces el movimiento para abajo tarde un poco más para entrar si tardas un poco más para entrar me lo puedo perder el precio se puede ir de pasada para abajo si puede pasar pero estás operando a lo seguro acá es operar a lo seguro no es tirarse al agua y ver que sea lo que dios quiera punto importante rápido riesgo-beneficio tratar de que sea siempre un 2 a 1 por un ejemplo sería si vas a operar el logo en short tratar de que el stop loss sea de un 5% total porque si yo pongo un 5% en trading view a listo me un 5% pero te estás apalancando por 10 que seguro lo van a hacer entonces ese 5% se trata convertir en un 50 no es un 5% entonces si tú te vas a apalancar a 3x tienes que colocar el stop loss en 1,7 más o menos lo cual te va a quedar muy ajustado por eso 2x lo puedes colocar a un 2,5 por ciento te da un margen de que juegue y aparte ya tienes que ver el tiempo de la direccionalidad como bien el volumen el tiempo son cosas que vas viendo a medida que vas analizando lo que es la gráfica take profit de 10% conservador conservador pero eso te ayuda a mantener el status quo matemático del stop loss 5 take profit 10 porque porque yo puedo perder tres seguidas porque tienes 10 operaciones de 10 operaciones pierdes 56 si quieres jugamos de 5 la mitad o 6 pero las otras cuatro te duplican lo que perdiste entonces o tu porcentaje de ganancia es mayor al porcentaje de pérdida porque lo estás haciendo por dos no por uno eso te ayuda primero y lo más importante de todo a no quemar la cuenta porque tú puedes perder un tres dos tres 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 pero si gano uno pierdo este de vuelta pero gano estos dos de vuelta listo ya lo que haga de acá para allá estoy tranquilo porque mi ganancia es el doble en este caso el triple de lo que estaba previamente muy muy importante saberlo y la última no menos importante controlar las emociones muy importante para poder hacer todo lo que está arriba tienes que controlar las emociones debí colocarla de primero sí pero la dejé de último porque si la pongo de primera lo otro no tiene ningún sentido porque porque si yo le digo control en las emociones y después le digo todo lo demás todo lo que está si lo hubiese dejado arriba con todo lo que le dije yo hubiese olvidado de controlar las emociones por eso la deje de último y dije no es menos importante para mí es la más importante de todas controlar las emociones si no controlas las emociones y vas a perseguir el precio vas a perder dinero si no controla las emociones y te apalancas por 20 x vas a perder dinero si no controlas las emociones y piensas que el precio se te va a ir cuando estás por debajo de una resistencia y quieres entrar en lo vas a perder dinero caso contrario quieres entrar en yo y está sobre un soporte y estás viendo que el precio no sabes qué hacer vas a perder dinero porque en el yo inclusive y en el o muchas veces el precio si va al alza baja liquida los lon y sube de una en el sol es distinto sube y cae de una quieren ver un ejemplo de eso se los muestro acá a ver permíteme voy a sacar esto un segundo esto acá esto es un ejemplo claro y si lo vemos el gráfico de una hora fíjense y todavía en una hora le queda recorrido señores bajistas porque le digo esto bueno porque acá fue listo rompió rompió los 25 ahora así rompe nos vamos a buscar los 27 y a los 30 porque rompió la idea era que tenía que romper ese mito psicológico que tenía que romper los 25 mil 229 que hizo si lo rompió te lo llevé 1500 más arriba tomada pum para abajo y todos los que entraron acá en lo yo te aseguro que no entraron a 2 x no entraron a 3 x y mucho menos con stop loss punto importante stop loss y acuérdense de este tema de acá nunca se les ocurra mover su stop loss jamás una vez que muevan su stop loss perdón por la palabra cagaron porque lo van a empezar a hacer a partir de ese momento y joden la estrategia ojo del el plan o el status quo de lo que yo quiero traerles acá igual ustedes son libres de hacer lo que quieran pero es lo que trate de traerles hoy viendo el contexto viendo la situación y viendo tantas preguntas de gente que entró en fomo para entrar hoy a operar cuando bitcoin estaba rompiendo los 25 mil dólares no sé por qué carajo no entraron acá abajo yo me perdí esta entrada cuando quise entrar en gráfico de cuatro horas hoy hoy cuando vi esto y yo creo que lo había mostrado que era un banderín si no me equivoco no de verdad no me acuerdo que yo dije mira un banderín está haciendo un banderín está haciendo un banderín un banderín un banderín un banderín pum oeste que fue ayer no creo que fue ayer que estaba haciendo un banderín no recuerdo en este momento pero ese es el tema no caigan en las emociones fíjense muy bien esto es una tontería ahora es tu operación 2x esto los al 5% quiere decir que lo pongo en un 2,5% chao lo mejor de todo es que no vas a quemar la cuenta no pienses en cuánto vas a ganar piensa en no perder dinero o controlar la pérdida que si acá yo perdí 15 dólares en el próximo trade hago 30 si cumplo y ahí se me sale bien la estrategia y hace el movimiento bien bitcoin de recuperar la pérdida ya estoy en tablas el otro me sale bien ojo ya tengo el doble ya tengo doble estoy protegido que el próximo me salga mal listo tengo todavía un 5 por ciento a favor que el próximo me sale bien listo tengo un 15 por ciento a favor el próximo me sale mal tengo un 10 por ciento a favor todavía el próximo me sale bien tengo otro 15 por ciento y así sucesivamente tu cuenta no sé si se te quema es porque está sobre apalancado o peguen con cuidado recuerde que lo que decimos no es recomendación de inversión pero a pesar de eso quise traerles esta hojita para que la pudieran ver y lo puedan realizar copien la hagan en un print de pantalla espero que les sirva se lo hice con la mejor onda posible recuerden que no es recomendación de inversión lo único que recomendación de inversión es que se suscriban al canal le den un like a la campanita nos sigan en cripto jupiter 2023 y en arroba cripto jupiter en twitter los esperamos en un próximo vídeo adiós